Soy el chuta y soy gente en el hunde la capirucha Traigo puesta la playera y la cachucha También traigo varios pintos con pechera y con capucha Gente armada, traigo en chara y el fuerte desparramada Por si se pone muy perra la guachada Hay que darles para abajo de volada Bien tranquilos, me miran tomando una coca de vidrio También me gusta empiezarme con amigos Palar a los salameños y a Panchito y sus corridos Caravanas, las que traigo de día, noche y madrugada Aquí estamos bien puestos para echar bala Erres y cuernos cortitos, mi mis también lanza papas Empierrados por las calles del fuerte nos han mirado Ya y ya por Pulichi nos hemos juntado Saben que estamos al tiro con Iván y sus hermanos Las bracitas, a donde agarro con toda mi racita Seguiremos protegiendo la placita Se despide el de Charay y al orden de la chapiza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!